¡Vimus, tolada! ¡Vimus, tolada! ¡Vimus, tolada! ¡Vimus, tolada! Todos los que fueron pasando dijeron vamos a ser breves porque los queremos escuchar. Bueno, yo voy a ser breve, soy el penúltimo. Yo voy a ser breve porque todos lo quieren escuchar a Daniel Firmin. Pero lo breve no me va a impedir decir lo que tenemos que decir. Y sobre todo decirlo en este ámbito, que ha sido un ejemplo de la resistencia al gobierno de Macri. Y hay que decirlo porque no todas las historias son iguales. Y acá hay una ejemplaridad que yo quiero destacar. Porque hemos vivido o nos han tratado de hacer vivir mucha confusión en este tiempo con respecto al gobierno de la ciudad. Parecería que era solamente un problema de eficacia. Parecía que era solamente un problema político, ideológico. Parecía que era solamente un problema de vagancia, según los momentos. Lo notable es que son las tres cosas juntas. Lo notable es que el problema es ideológico. Entre él y nosotros hay algo personal, como diría el poeta. La verdad es un problema de gestión porque no ha hecho nada, nada. Daniel dice siempre que es un ejemplo de demócrata, Macri. Porque no le dio nada a nadie. Y las pocas cosas que emprendió fueron cosas inconclusas, mal hechas, maquillaje, marketing. Ustedes piensen, yo sé que acá la mayoría de ustedes están convencidos. Pero digo, pensando en esos que Gabriela recién mencionaba, de los que todavía no han tomado decisiones. Digo, piensen en algo que haya pasado en estos cuatro años del gobierno de la ciudad de Buenos Aires que no se ha cambiado un poquito la vida a alguien para mejorarla. Lo que sí pasó es que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires han perdido cuatro años de poder recibir una política diferente, una política acorde a la que impulsa el gobierno nacional en el resto del país porque Macri alambró la ciudad de Buenos Aires y con la excusa de que él es un tipo no político, que en realidad él está para la gestión no fue capaz de articular una sola medida que permitiera que los habitantes de la ciudad de Buenos Aires recibieran los impulsos del desarrollo económico y social que está viviendo en Argentina y lo hizo porque él tiene otro proyecto que le está fracasando el proyecto de él era ser la cabecera del playa de una restauración de los 90 el proyecto que él tenía, la verdadera razón por la que él abandona la presidencia de Boca es porque él quería, creía que iba a poder tomar a Buenos Aires por asalto generar una serie de promesas que iban a seducir y sedujeron ¿por qué no decirlo? a los habitantes de la ciudad de Buenos Aires generar con eso una mayoría, instalar su nombre y ser quien venía a restaurar después de nuestro gobierno la alternativa desde el neoliberalismo, desde la derecha, desde los planteos que venía haciendo el PRO ¿y qué terminó siendo todo este proyecto? terminó siendo una patrulla perdida de los 90 alguien que llegó tarde a la historia alguien que cuando la Argentina daba vuelta a una de sus páginas más grises cuando la Argentina iniciaba una etapa de consolidación de los derechos humanos tenemos que bancarnos a un jefe de gobierno cuya fuerza votó en contra de la derogación de la ley de punto final y obediencia de vida tenemos que bancarnos a un jefe de gobierno que desprecie el tema de los derechos humanos un jefe de gobierno que tiene un discurso discriminatorio y xenófobo ¿lo tenemos que bancar ahora? ¿qué es esto? de que tengamos que bancar un gobierno que cuando la Argentina recupera al Estado lo pone en marcha lo constituye en un instrumento generador de igualdad tenemos que bancarnos a un jefe de gobierno que lo desmantela que lo abandona que lo utiliza en todo caso para hacer negocios o para acentuar las debilidades las desigualdades también las debilidades sí señor entonces démonos cuenta démonos cuenta para hablar estos días que quedan que este tipo hay que sacarle la careta hay que decirle a nuestros amigos a nuestros compañeros a los que todavía tienen un voto que no saben para dónde arrupear que si Macri es gobierno su vida va a ser cada vez peor estamos hablando de la vida cotidiana de los porteños y las porteñas nosotros sí sabemos que es ideológico nosotros sí sabemos que es un problema de gestión pero tienen que entender nuestros compañeros que en realidad nos va la vida imaginen ustedes lo que es 4 años más de Macri no va a sobrevivir en nada del Estado pero esto hay que decirlo porque cuando con Daniel vamos a caminar y vamos al Borda vemos que hace 70 días que no tienen gas y no hacen nada para que tengan gas hay 60 escuelas que todavía no tienen gas con este frío que estamos padeciendo y no hacen nada para que cambie yo les pedido públicamente que por lo menos hagan algo hasta el 11 de diciembre ando transitorio pero que no sean tan hijos de puta solamente eso yo no me voy a meter ahora a decir la parte que siempre digo en los discursos sobre la educación pública porque estando Sileón y FIMU que yo me ponga a hablar de ese tema no cabe pero sí quiero decirles que esta reunión que agradezco tanto esta convocatoria esta presencia siempre militante de los docentes la verdad que ese fervor y ese calor que ustedes nos transmiten y que es lo que nos permite no nos duden no nos duden ni un minuto que esto que ustedes hacen también nos ayuda a nosotros a mantener la energía el entusiasmo que cada vez crece más están cambiando las cosas en la ciudad de Buenos Aires es lo que estábamos hablando está haciendo carne en la gente la gente cada vez engaña menos con respecto a lo que hacen estos tipos que primero prometen después incumplen lo que prometen y después mienten diciendo que hicieron lo que no hicieron y encima ahora piden más tiempo para no hacer lo que no hicieron se les acabó el tiempo es tiempo de ir afuera es tiempo de film es film que es el gobierno marca de Macri necesitamos transformar la ciudad por nosotros en defensa propia con la educación pública con film con ustedes vamos a ganar el Tienes Curio vamos a ganar todos muchas gracias muchas gracias esa es la verdad esto es la verdad gracias vamos a todos cristina la rosada cristina la rosada cristina la rosada cristina la rosada cristina la...